La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Somos los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su paz Sufre los hombres suprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad Sufre los hombres mis hermanos, mas tus bienes con ellos y en ti alcanzarán Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Danos valor para la lucha, valor en la tristeza, valor en nuestro afán Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar Marcha Señor junto a nosotros, pues solo tu presencia podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía en esta solemnidad, sintiéndonos un día más pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra, pásalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra, pásalos por el amado Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra, pásalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra, pásalos por el amado Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud Los primeros misterios de la salvación humana Que confiaste a la fe el custodia de San José Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días Vino esta palabra del Señor a Natán Ve y habla a mi siervo David Así dice el Señor Cuando se cumplan tus días Y reposes con tus padres Yo suscitaré descendencia tuya después de ti Al que salga de tus entrañas Le afirmaré su reino Será él quien construya una casa a mi nombre Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí Tu trono durará para siempre Palabra del Señor Su linaje será Perpetuo Su linaje será Perpetuo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste La misericordia es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Su linaje será Su linaje será Perpetuo Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Su linaje será Su linaje será Perpetuo Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Su linaje será Su linaje será Su linaje será Perpetuo Su linaje será Perpetuo La fe Recibieron Abraham Y su descendencia La promesa de que iba a ser Heredero del mundo Por eso depende de la fe Para que sea según gracia De este modo La promesa está asegurada Para toda la descendencia No solamente para la que procede De la ley Sino también para la que procede De la fe de Abraham Que es padre de todos nosotros Según está escrito Te he constituido padre De muchos pueblos La promesa está asegurada Ante aquel en quien creyó El Dios que da vida a los muertos Y llama a la existencia Lo que no existe Apoyado en la esperanza Creyó contra toda esperanza Que llegaría a ser Padre de muchos pueblos De acuerdo con lo que se le había dicho Así será tu descendencia Por lo cual Le fue contado Como justicia Palabra de Dios Alabamos Señor Que tu palabra Señor Se haga vida en mí Y que tu vida en mí Se haga evangelio El Señor esté con ustedes Con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo La generación de Jesucristo Fue de esta manera María su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba Un hijo Por obra del Espíritu Santo José su esposo Como era justo Y no quería difamarla Decidió repudiarla En privado Pero Apenas había tomado Esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Que le dijo José Hijo de David No temas acoger a María Tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Cuando José Se despertó Hizo lo que le había Mandado El ángel del Señor Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos todos Los que En este día Estamos Celebrando Y concelebrando Esta solemnidad De San José De San José Lo mismo que De la Virgen María Los padres Espirituales Y los escritores Tienen Dos palabras Nuncuan Satis Nunca Se dirá Lo suficiente Ni de la Virgen Ni de San José San Bernardino De Siena San Francisco De Asís Santa Teresa De Jesús Han escrito Bellísimas Páginas Y han predicado Bellas Sermones En este sentido Y pláticas Sobre San José Me centro Por ejemplo En lo que Santa Teresa De Jesús En su libro De la vida En el capítulo Sexto Nos recuerda Dice ella Cada santo Tiene un carisma Particular Y a cada santo El Señor Le ha concedido Que nos ayude En un aspecto Determinado De la vida Solo hay un santo Que es Entre comillas El todopoderoso A los ojos Del gran Y grandísimo Todopoderoso Que es San José Porque tiene Porque tiene Los patrocinios Y porque cuida De todo Y dice ella ¿Por qué? Porque si durante Tantos años Tuvo la custodia De María De María Reina de los ángeles Y reina De la creación Y de Jesús Nuestro Salvador ¿Cómo no va a tener Desde el cielo El poder Y el patronazgo De aquello Que le solicitemos? Y dice ella Pidámoslo Y cada vez Que recordemos A la Virgen Recordemos A San José Aquí En la República Dominicana El cuadro Tan querido Por nosotros De Nuestra Señora De la Alta Gracia Recuerda que San José Está en el trasfondo Y además Con la vela Encendida Que quiere decir Protegiéndonos Y velando Por todos nosotros Si los santos Han tenido Tanto aprecio Y tanta devoción A San José Los papas Lo mismo Recordemos Que Pío IX En el año 1879 Le declara Patrón De la Iglesia Universal Que después León XIII Escribe también Sobre él En 1890 En 1890 Y a su vez El Papa Juan Pablo II Recordándolo De León XIII En 1990 Escribe Lo que puede ser El Evangelio De San José Que todavía Tiene Plena actualidad Redentor Redentoris Cursos Pero me voy a centrar Hoy Sobre todo En el Papa Francisco Nos ha querido Regalar Con motivo De este año Del Jubileo De San José Un precioso escrito Que se llama Corazón De Padre Y como si fuera San José Y lo que él quiere Escribir Una mano Con cinco dedos Nos recuerda El Papa Francisco Cinco dimensiones De San José Preciosas Primera Fue el hombre En el que el cielo Y Dios Padre Regaló Y quiso Que custodiara Su mejor tesoro Lo hemos visto A su hijo Y a la Virgen Pero más aún En relación A Jesús Gracias a San José Aquel niño Aquel joven Jesús Fue descubriendo Lo que es La ternura De Dios Padre Y se fue forjando Como hombre Porque tenía Como punto De referencia Al Padre José Segundo aspecto Dice el Papa Segundo dedo San José Es modelo De acogida De la voluntad De Dios Y del prójimo Y dice San José Tuvo que enseñar También a Jesús Que toda nuestra vida Consiste En hacer La voluntad De Dios Ayudado De María La mujer Del Fíaz La mujer Que siempre También Cumplió La voluntad De Dios El tercer aspecto Dice San José Fue valiente Y creativo Y enseñó A Jesús Y a María Cómo de los problemas Hay que hacer Oportunidades Porque creemos En la providencia Y porque tenemos El Espíritu Santo Con los tones Que nos dice Cómo tenemos Que guiarnos En la vida Cuarto aspecto Jesús San José Perdón Mostró a Jesús El valor La dignidad Del trabajo Por el trabajo Nos vamos haciendo Por el trabajo Somos útiles A los demás Y por el trabajo Colaboramos Con la creación Del Señor Mejorando Este mundo Y hay un grito Del Papa Francisco Que cuando uno lee Su escrito Le llega al alma Que ningún joven Que ninguna persona Que ninguna familia Esté desocupada Que todos tengan Trabajo Porque es un derecho Y un trabajo Digno Para el sustento Propio Y para el sustento Familiar Y finalmente Dice el Papa San José Es la sombra Del Padre Y el modelo De lo que tiene que ser El amor En la Iglesia A los más pobres Recuerda Que hay una novela El Papa Que se llama Precisamente San José Sombra del Padre San José Silente San José Durmiente San José Acompañando A la Sagrada Familia Pero dice más Es el modelo De como en esa Iglesia Doméstica Primera Y hoy Tenemos que acoger A los más pobres Y se atreve a decir El Papa Algo que llena De ternura De ternura De la verdadera Cada pobre Para San José Es el niño Jesús Cada pobre Es la carne De Jesús Y así trata A cada pobre Como nosotros Tenemos que hacer Con los hermanos Más desfavorecidos Concluyo Con motivo De este año El Papa Nos ha regalado Una oración Que dice así Y que resume Todo lo que les acabo De decir Salve Custodio Del Redentor Y Esposo De la Virgen María A ti Dios Confió a su Hijo En ti María Depositó su confianza Y contigo Cristo Se forjó Como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre También a nosotros Y guíanos En el camino De la vida Concédenos Gracia Misericordia Y valentía Y defiéndenos De todo mal Amén Que el Espíritu Que va a hacer posible El que el pan Y el vino Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos conceda Las virtudes Que más necesitemos De San José Y por supuesto De nuestra madre La Virgen María Que así sea Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Dios Padre Por intercesión De San José A quien puso Al frente Del hogar De su Hijo En Nazaret Por la Iglesia La gran familia De los hijos de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes Responsables De la institución Familiar Y de la convivencia De todos los ciudadanos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los hogares Del mundo En especial Por los hogares cristianos Y por los padres De familia Que han de ser Ejemplo de fe Y santidad Para sus hijos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Llamados a vivir En la oscuridad Y a la luz De la fe Y contemplemos El ejemplo Luminoso De San José Cuya vida Estuvo escondida Con Cristo En Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Nos acordamos De todos los seminaristas San José Es también patrono De las vocaciones Y nos acordamos Aunque ya se ha hecho Referencia De todas Nuestras familias Hoy empieza También el año Jubilar De la familia Amoris Leticia Querido por el Papa En este día En que José Representa El custodio De la primera familia Iglesia doméstica Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dios Padre bueno Que encomendaste A San José El cuidado De Jesús Y de María Haz que siga cuidando De tu familia En la tierra Para que lleguemos A heredar Tus promesas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi brazo El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Hoy Mi vida Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mi sueño Es mi gozo Y mi llorar Es mi cantor Es mi cantor Y mi oración Toma mi vida Ponla Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame 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 Límpiame Y sálvame Y sálvame Esta voz También Este mi hermano Es la unión La paz El orden La armonía Y felicidad Es un canto En comunidad Toma mi vida Ponla Ponla En tu corazón Dame Tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Límpiame Y sálvame Y sálvame Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que así como San José Se entregó con piadoso afecto A servir a tu unigénito Nacido de la Virgen María Merezcamos también nosotros Servir a tu altar Con un corazón puro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la solemnidad de San José Porque él es el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente Que pusiste al frente de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Cuidara a tu unigénito Concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por él, los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones Y tiemblan las potestades Los cielos, sus virtudes Y los santos serafines Te celebran unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Santo es el Señor En el cielo y en la gloria Oh sanar 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 San al Señor, al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre Francisco, con nuestro alzobispo, Monseñor Francisco Soria, con Monseñor Raúl Berzosa, que preside esta celebración. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Antonio de Padre, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él llene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Le vamos a pedir especialmente hoy al Señor por intercesión de San José que en ninguna de nuestras familias falte el pan, el pan de cada día, el pan cotidiano de la Palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho. Hay alguien que no presta oído a lo que dicen de ti. Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad. Hay alguien que te quiere liberar. Hay alguien que teniendo todo valor amas tu amistad. Y en una cruz por ti se supo entregar. Hay alguien que no le importa cuánto has podido pecar. Hay alguien que siente amor por ti sin reprocha. Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho. Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad. Hay alguien que te quiere liberar. Hay alguien que aún teniendo todo valor amas tu amistad. Y en una cruz por ti se supo entregar. Y en una cruz por ti se supo entregar. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo que le entregó. Para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo. Está presente. Señor. Mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Oremos. Defiende Señor con tu protección continua a tu familia Alegre por la solenidad de San José Y al saciarla con el alimento de este altar Conserva con bondad tus dones en ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludamos a nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Amén San José, ruega por nosotros Un aplauso a San José que lo tenemos hoy aquí Este gran santo Hoy en su día Dios nuestro Padre Que nos ha congregado para celebrar hoy la solenidad de San José Os bendiga, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz Amén Cristo el Señor que ha manifestado en San José La fuerza renovadora del misterio pascual Os haga auténticos testigos de su fe Amén Amén El Espíritu Santo que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de Padre Os conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y de amor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Glorifiquen a Dios con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amémonos de corazón No de labios ni de oído Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga No se olviden de darle like al video Si es su primera vez suscribirse Y compartirlo Paz y bien